Si usted se encuentra muy triste, aburrido, despechado, se le tiene la terapia, no se me quede amargado, para que se sobreponga a situaciones tan molestas, ponga Telemedellín, sintoniz de Oina Estas. Muchachos, risoterapia con Oina Estas, vamos a tirar caja de lo lindo, sábados 8 y media de la noche en Telemedellín, aquí te ves. CC por Antarctica Films Argentina